En el corazón del Magdalena Medio, en la bahía más hermosa del Magdalena, emerge la dorada Calmas, y en ella se encuentra el Hotel El Mesón, un sitio para disfrutar en familia, con gastronomía tradicional. El Hotel El Mesón cuenta con personal dispuesto a servir a propios y extraños. Con una excelente cultura y servicio para usted, invita a vivir una experiencia de descanso memorable. Venga a este paraíso tropical, lleno de magia, donde el tiempo transcurre lento, donde se deja el fin del afán. ¡Bienvenidos! Hotel El Mesón, categoría dorada.